Una noche más y copas de más Tú no me dejas en paz, de mi mente no te vas Aunque sé que no debo, ey, pensar en ti, bebé Pero cuando bebo, me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estés, que yo por ti con un vuelo Y a John Agu ni le llego, aunque sé que no debo, ey Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estés, que yo por ti con un vuelo Y a John Agu ni le llego, ey No me busques en Instagram Mami, búscame en casa, pa' que veas lo que pasa, ey La Chari tiene un culo bien grande, eh, demasiado grande Y yo lo tengo estudiado y a mi mamá graduó Y en la cara me lo tatuó Vi que viste mi story y subiste una pa' mí Yo que me iba a dormir, ey, en la disco ya mil Y yo bailando contigo en mi mente, aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estés, que yo por ti con un vuelo Y a John Agu ni le llego Si me das tu dirección, yo te mando mil cartas Y me das tu cuenta de banco un millón de pesos Toda la noche arrodillado a Dios le rezo Porque antes que se acabe el año tú me dejas un beso Y empezar el 2023, bien cabrón Contigo hay un blon Tú te ves asesina con ese man Me mata sin un pistolón Y yo te compro un banshee Gucci, Givenchy Un pudor, un frenchy El pato, los monchis Te canto un mariachi Me convierto en Itachi Ah, yeah, 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 yeah Bad Bunny, baby, baby, baby Bad Bunny, baby, baby Bad Bunny, baby, baby Gracias por ver el video.